y seguimos recordando las canciones que hablan de los barcos navegando con la mente retrocediendo a los años 60 escuchando muchas canciones que fueron contemporáneas de la nueva ola chilena aquí tenemos un pensamiento que seguramente muchos guardaron guardaron en sus mentes solamente tenían ganas de decir esto pero no, como decíamos, no dio el cuero o esta señora bonita era inalcanzable quienes no admiraron alguna vez a, no sé, a la mujer del vecino las veían pasar por la calle a alguna amiga bueno, este pensamiento se quedó, parece valga la redundancia en el pensamiento porque dice hola señora bonita precisamente le pensaba a usted en este momento mire que desde que la conocí su sonrisa alegró mi mundo entero no quiero ser atrevido solamente quería saber de usted porque desde que amanece es lo primero en lo que pienso quizás no se ha dado cuenta de que acaricio su alma cada día entre mis versos pero es que me gusta tanto sentirle así solamente mía en la intimidad de mis pensamientos bonito debe haber sido muy bonita esa señora así como la señora bonita a la cual le cantaba Tommy Ray pero lamentablemente esa señora bonita tenía dueño y ese amor platónico no quedó más que en eso en un sueño en un pensamiento y del anedotario de la nueva ola podemos decir que somos de los tiempos en que como hemos dicho en varios programas atrás los zapatos se heredaban de hermano mayor a hermano menor después al más chico y así dudaban una eternidad y el caso de los adultos por supuesto también eran muy buenos zapatos de cuero y suela pero se gastaban naturalmente David la suela había que cambiarla se cambiaba media suela o suela entera media suela y taco y en fin y así y los zapatos duraban años me imagino que los de ahora no son de tan buena calidad como los de aquel entonces bueno yo tenía un amigo que como a los 20 años vivíamos en Santiago decidió partir con la familia a trabajar a Concepción y a los 30 años vuelve a Santiago este amigo y se encuentra con caminando por la calle con la zapatería del barrio y se acuerda se acuerda que antes de irse al sur a vivir había dejado unos mocasinos y entró a la zapatería estaba el mismo zapatero ya con 10 años más don Julio y le dice ¿saben? mire yo hace 10 años atrás me fui del barrio pero antes de irme le dejé encargado unos mocasines que había que cambiarle la suela y bueno después se me olvidó y han pasado 10 años no sé si estarán y bueno y don Julio a ver ¿cómo era? son unos cafés busca, busca ¿serán estos? ah, sí, justamente esos mismos son ¿saben? estarían para la próxima semana le dijo don Julio al parecer los zapateros eran un tanto tramitadores y el canto de nuestro amigo Ferran Alabel es el signo inequívoco de que se dirige a nosotros Mamita Ali con su hermosa historia de familia con esos avatares y esas emociones esa familia tan unida que está luchando ayudando a Minco Show a salir adelante Mamita Ali nos cuenta cómo va la vida esta vez con un mensaje de voz que nos envió el día miércoles 8 de marzo en el día internacional de la mujer escuchemos a Mamita Ali Oscarito buenas tardes cómo está usted y familia nosotros bien gracias a Dios Oscarito bueno le estoy llamando en este momento que es el día internacional de las mujeres para saludar a todas las mujeres que están en el programa en vuestro programa el suyo y el de nosotros un feliz día para todas en especial para Soma de Esporte bueno le contaré a Oscarito que vengo recién llegando con mi esposo del puerto de San Antonio nos fuimos el sábado y llegamos ahora hace poquito estuvimos con mi cuñada fuimos a visitar la tumba de mi madre que la dejamos hermosa y nos vinimos hoy día y mi esposo gracias al señor está bien pero nos toca ir al médico ahora el 14 para saber el resultado de la biopsia como le fue en la operación del 31 de enero así que ahí les cuento en el camino ya saludos para todo para todas las personas que están en la oración para mi esposo y besitos para todos los que estuvieron de cumpleaños para Oscar Galloso también que estuvo de cumpleaños el 15 también un feliz cumpleaños para él que Dios lo bendiga y lo cuide mucho bueno para todos porque los quiero a todos a todos y en la oración están todos todos porque todas las noches y todas las mañanas de oración por todos nosotros ya mi Oscarito besito besito le queremos mucho gracias por todo por la preocupación y nos estamos escuchando de nuevo o en comentario ya gracias por todo saludo saludo besito besito para todos estamos presentando su programa personajes de la nueva ola con Oscar Rito en el canal de YouTube modo radio y en la frecuencia modulada chilena radio fiesta latina 92.5 en drenaico y emisoras la brisa 107.3 la radio del sol en Lampa región metropolitana sigamos disfrutando con la nueva ola continuamos con nuestro repertorio marítimo esta vez viajamos a Ecuador tenemos un cantante romántico de boleros un clásico un referente ecuatoriano de la música popular se trata de Julio Alfredo Jaramillo Laurido que nació en Guayaquil 1 de octubre de 1935 y partió el 9 de febrero del año 1978 fue un cantante y compositor ecuatoriano apodado el ruiseñor de América logró gran fama en numerosos países de Sudamérica por sus interpretaciones de boleros valses pasillos tangos y rancheras un hombre muy muy pero muy versátil este Julio Jaramillo habiendo grabado alrededor de 2200 canciones a lo largo de su carrera su canción más famosa fue y es nuestro juramento muy conocida en toda Sudamérica es considerado uno de los cantantes más queridos del Ecuador Julio Jaramillo grabó con muchos otros artistas latinoamericanos notables incluso el cantante puertorriqueño Daniel Santos el también cantante ecuatoriano Olimpo Cárdenas y el cantante colombiano Alcidia Costa Julio Jaramillo reconoció tener 27 hijos durante una entrevista en el año 1976 en el Hotel de la Atahualpa para el diario Universo o sea grabó tantos discos como hijos que tuvo ¿qué les parece esa marca? yo me pregunto con 27 hijos en qué momento cantaba bueno Julio Jaramillo nació en Goyaquil el 1 de octubre del año 1935 en la clínica Panchana hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo oriundo de Machachi y la guayaquileña Apolonia Laurido Cáceres su padre emigró a la provincia de Guayas en busca de mejores oportunidades laborales y fue allí donde conoció a Apolonia quien por muchos años trabajó como auxiliar de enfermería en el asilo Mando ¿qué les parece la historia de Julio Jaramillo? qué cantidad de hijos bueno él dijo en una canción en un bote de vela al amar me tiro escuchemos a Julio en el rato que pudo cantar porque en los otros rato nos dedicaba a procrear en un bote de vela al amar me tiro que me llegue el viento muy lejos contigo en un bote de vela sin ancla y con paz rumbo no sé dónde quiero en un faragán en una de esas islas muy lejos de aquí donde tú y yo solos podamos vivir en un bote de vela al amar me tiro que me lleve el viento muy lejos contigo en un bote de vela sin ancla y con paz rumbo no sé dónde quiero la auto haraga en un bote de vela al amar me tiro que me lleve el viento muy lejos contigo en un bote de vela sin ancla y con paz rumbo no sé dónde quiero en un faragán en una de esas islas muy lejos de aquí donde tú y yo solos podamos vivir en un bote de vela al amar me tiro que me lleve el viento muy lejos contigo en un bote de vela sin ancla y con paz rumbo no sé dónde quiero naufragar quiero naufragar no sé naufragar